Declaro formalmente inaugurada la Asamblea Estatal Plenaria de la Confederación de Trabajadores de México. Enhorabuena y mucho éxito. Siempre hay una oportunidad, por más difíciles que puedan ser los tiempos. Y ahí voy a estar yo, dando la pelea y dando la cara por mi gente, por los honorenses. Aquí voy a estar siempre dando la cara por los trabajadores honorenses. Porque sé lo mucho que valen y lo mucho que todos los días luchan por sacar a su familia adelante. ¡Gracias!